hola queridos amigos del rincón del ford bueno esta oportunidad lo que voy a estar haciendo es bueno un poco de todo se me ha roto el regulador de la soldadora específicamente se rompió el manómetro de oxígeno así que bueno voy a tratar de avanzar estaba un poco desanimado ya que no he podido soldar y me bloqueó un poco y no me di cuenta de que me faltan un montón de otras cosas para hacer el auto así que bueno como están viendo lo que voy a hacer es fijarme el estado de los frenos del problema la idea de los frenos delanteros no es que queden a campana sino poner a disco depende de lo que el presupuesto vamos a ver también qué es lo que se le puede adaptar así que bueno la agarro un poco con el cepillo con el taladro inalámbrico de nuestros amigos de da buenpagio va como piña algo que me llamaba la atención al momento de girar lo que es la campana es tiene como un ruido la verdad que no sé bien de dónde viene acá lo pueden escuchar el ruido si ustedes no me están siguiendo en instagram gente amigos les invito a seguirme en el instagram es el rincón del fort ahí voy subiendo todas las historias de lo que le hago algo curioso el ruleman es made in canadá está hecho en canadá yo tenía la duda de saber si era original o no no sabía que las piezas del falcon venían de ese país pero bueno aparentemente el problema está en buen estado y no va a ser necesario cambiarlo eso es algo muy positivo nos abarata los costos de la restauración así que bueno tenía un retén roto retén se llama si retén el retén del ruleman de atrás estaba roto así que remedio un poquito para sacarlo la idea es pintar la campana dejarla de un color lindo presentable cualquier cosa si la campana no la llevo a usar más adelante la vendo pero la vendo bien de un color lindo digamos este es un laburo muy sucio la verdad es que te ensucias con toda la grasa vieja así que es algo que no me gusta mucho a mí meterle mano al tren delantero de ningún auto porque es un laburo que te ensucia todo 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 por más que tengas guantes es muy incómodo la cura entre delantero así que bueno puede sacar por fin el retén y comprarlo y vamos a pulir tratar de impunir nuestra campana con inalámbrico de buen página taladro inalámbrico la verdad es que con el taladro se hace en una patada me gustó mucho el resultado así que ahora solamente falta comprar el spray y darle acá también traté de limpiar un poco lo que es la zona de del resorte sin mucho éxito porque me di cuenta que en un par de meses en un pago en un par de días o no sé en qué tiempo lo haga voy a tener que desarmar todo el tren delantero porque ahora la verdad es que los extremos están reventadísimos y bueno la idea es cuando esté en un track de ahí estar con seguridad estar tranquilo de que cuando vaya a alta velocidad no no tenga ningún inconveniente así que bueno me sobró un poquito de tiempo un poco de luz y arranque y empecé a ver la rueda atrás quería ver en qué estado se encontraba también los frenos una curiosidad una pregunta que yo tengo es porque tendrá una goma de cámara de bicicleta en medio de los elásticos y eso es normal no me fijé en otro auto pero o es algo que es del falcon esos de fábrica alguien parecía que una cámara de bici así que bueno si alguien me lo puede contestar estaríamos muy agradecido y así llegamos al día 2 en el día 2 lo que voy a hacer es sacar el tubo de gas que está a la venta y no está a la venta o sea es muy difícil vender hoy en día un tubo de gas yo pensé que era más fácil con menos papeles menos requisitos y el precio que me tiraron es por el piso así que no sé si hasta me conviene hacer una parrilla al tubo de gas chiste como ustedes saben la idea del falcon es hacer un auto de fin de semana hacer un auto fin de semana creo que el tubo de gas no va a ser necesario y menos si quiero estar en un autódromo me parece que el gas no va por favor les pido que no se rían tan fuerte de mi corte de pelo un corte de pelo pandémico no la verdad que lo veo acá en el vídeo y está horrible pero bueno es lo que hubo es lo que hay y se me había acabado la batería la máquina y no soy una persona que me importe tanto mi corte de pelo aunque viéndolo bien acá en el vídeo me doy cuenta de que es crítico no voy a tener que ir a mejorar me eso sacar el tubo acá es un proceso bastante bastante sencillo saca de una sola cañería aflojadas aflojadas todos los bulones que sostienen el tubo y para sacarlo si o si tuve que hacerlo de a dos con mi viejo porque solo no pude una cosa que me llamó la atención es que se cortó bastante ahí el baúl con el peso del gas se fue cortando de a poco en lo que es la chapa este así que bueno me pareció un poco peligroso porque a la larga te va arruinando lo que es el baúl no no Gracias por ver el video. 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 Así que la verdad es que hace la diferencia. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Que puedan suscribirse. Que puedan seguirme en Facebook. En Instagram. Y que cualquier duda. Cualquier comentario. Me lo dejen. Por favor. Todo suma. Si no les gustó el video. Les pido que también me lo dejen en los comentarios. Yo trato de responder siempre todo. Gracias por bancarme. Gracias por seguir a Rincón de un Ford. Nos vemos en la próxima. Gracias por seguirme en este sueño. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.